Gente reciban un cordialísimo saludo. Para seguir ilustrando el método inglés de sexado vamos a realizar la prueba en esta ocasión a un macho. Es importante que ustedes conozcan cuál va a ser la postura que él va a adoptar cuando se sexe. Acordémonos que en este caso él a diferencia de las hembras no tendría ningún movimiento. Ok, lo tomamos del cuello y él se queda totalmente quieto. Un método que nos entrega un 70% de asertividad. Reciban un cordialísimo saludo. Gracias.